Muy buenos días, se trata de la institución educativa San Roque de la Frontera en el municipio de Juradó. Los padres de familia se cansaron de tantas exigencias, de tanta espera frente a esta falta de docentes que está perjudicando a sus alumnos y a ellos mismos frente a lo que está sucediendo en esta institución educativa. De aula en aula, los padres de familia fueron sacando a sus hijos para protestar por la falta de docentes. Nos hacen falta cuatro profesores, uno en la primaria, en el corregimiento de Punta Piña y en la institución San Roque nos falta uno el de química, el de español y el de sociales, lo cual equivale a ocho materias que no están recibiendo por este momento. Denuncian que desde inicios del año se presenta esta problemática que hasta ahora no tiene ninguna solución. Los estudiantes están quedando vacíos, andan mucho también en las calles por el problema de que no están los profesores dando sus horas que les corresponden. Que nos manden los docentes que nos hacen falta para las clases porque nos están atrasando demasiado. El secretario de Educación del Chocó dijo que están en los trámites administrativos para el nombramiento de los maestros faltantes. Vamos a vincular a una docente en la sede La Peñita y los docentes de la sede principal estamos haciendo el estudio para ver cómo trasladamos unos docentes allá, ya que las docentes que teníamos prácticamente se han abandonado el cargo. Y es que este panorama de falta de docentes también se presenta en algunas otras instituciones en el departamento del Chocó. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. Gracias.